Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursetil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compactos hoy en un nuevo episodio, en este caso el número 63. Una semana con mercados mixtos con movimientos de índole alcistas en algunos mercados, así que llegó el momento de sentarse en el sillón, poner el volumen en número par y ahora sí, empecemos. Fuerte semana alcista en el mercado americano que continúa su senda alcista marcada en las últimas semanas. El índice Dow Jones nos ilustra el movimiento alcista que recién les comentaba. Los índices rondan alzas más o menos de un 3% semanal y llegaron finalmente a la zona que venimos determinando como la zona de conflicto. Cuatro elementos técnicos hacen de resistencia y llegó el momento para determinar mayores confirmaciones alcistas. La carta asignada claramente será la carta del conflicto y nos preparamos para una gran próxima semana. Punto interesante ahora en el que estamos y ahora pasamos a ver cómo repercutió en los activos relacionados. Destacamos activos como las acciones de Amazon que muestran la fuerza alcista que venimos viendo estas semanas. Y al mismo tiempo vemos cómo el movimiento pone a prueba su resistencia como también comentábamos en el índice anteriormente. La carta que vamos a asignar obviamente vamos a mantener la misma carta, la carta del conflicto y enfatizamos también el seguimiento. En otros activos resulta más claro el movimiento alcista como por ejemplo las acciones de Microsoft que hablábamos la semana pasada. Quiebres fuertes y recuperación de los 280 dólares que sin dudas llama la atención de cualquier inversor. En este caso nos encontramos con otro tipo de movimiento donde el seguimiento del soporte resultará clave para el análisis relacional de activos. Asigno entonces en este caso la carta del paso a paso. Fuerte vela alcista de gran tamaño para las acciones de Disney y con un fuerte volumen llamó la atención de todos los inversores. Vuelve esta semana a los 120 dólares precio promedio donde se mantiene este activo desde el año 2015. Por el momento por la tendencia y movimiento se configura como un gran rebote pero el seguimiento es el que nos permite entender a futuro si estamos frente a un cambio de tendencia o no. La carta asignada obviamente será la carta de muy buena compresión semanal. Aprovecho para agradecerle a Alberto Cárdenas que esta semana junto al Centro de Estudios de Inversión Financiera me invitaron a hablar de mercados para toda Latinoamérica en un space de Twitter en vivo. La charla fue muy amena, salieron temas bastante interesantes relacionados con el análisis técnico así que les voy a dejar el link en la descripción para aquellos que no lo hayan escuchado y obviamente lo quieran escuchar. Y pasando al sector financiero, las acciones de Wells Fargo que hablamos semanas atrás continúan su senda alcista luego del quiebre que comentábamos semanas atrás y esta semana vemos como las acciones de J.P. Morgan quiebran al alza el canal que las acciones de Wells Fargo quebraron semanas atrás. La carta asignada es la carta de la película porque como siempre digo lo importante es ver el análisis en su contexto. En estos momentos para realizar una hipótesis de inversión determinamos un sector pero no por eso dejamos de lado también el análisis de los índices. De esta manera entonces vamos a poder tener un análisis ampliado y completo. Pasando a un plano internacional, por ejemplo podríamos hablar de las acciones chinas que continúan lateralizando luego de grandes caídas generalizadas. Hoy les traigo las acciones de NIO que luego de caer casi un 85% recuperan pero sin embargo se mantienen un 70% abajo desde su máximo. Gran golpe para los que han invertido en este tipo de activos y hoy las traemos nuevamente aquí a compresión semanal. Tendencia claramente bajista pero que sin embargo varios elementos se dibujan para analizar una posible reversión. Interesante donde se encuentra ahora por debajo de zona de resistencia relevante y asignamos entonces la carta de el suspenso. Y también en el marco internacional me escriben bastante por privado así que tampoco vamos a dejar de lado el ETF del Brasil, el EWZ que rebota en la base del canal y esta semana nos deja un gap abierto en la zona de los 30 dólares que lo marcamos entonces como seguimiento. Tanto entonces es que lo piden que la carta asignada entonces va a ser la carta del aclamado por el público. Ahora si vamos rápidamente porque estos son pocos minutos pasamos al campo de las criptomonedas encabezamos obviamente al Bitcoin al cual le hacemos un seguimiento codo a codo en la academia donde ya somos más de 2350 así que lo celebramos más que invitados ustedes a participar así que aprovecho y les dejo el link en la descripción. En cuanto al análisis mantenemos el suspenso porque aún no define y se mantiene dentro del canal posible correctivo en su escala diaria. Mucha atención en los próximos días y a seguirlo con mucho detenimiento tanto el techo del canal como así también el piso del canal. En las criptos seguimos manteniendo las disparidades entre las diversas criptos. Podemos ver algunas con movimientos laterales y otras con movimientos alcistas lo cual nos generan dudas sobre la tendencia posterior. Sin embargo hoy me gustaría destacar la criptomoneda Binance Coin donde a pesar de un gran movimiento alcista desplegado el activo actualmente se encuentra enfrentándose por debajo de la media móvil de 200 diaria y a la contratendencia que viene desde noviembre del 2021. Será importante seguir este activo en los próximos días y es por esto que le asigno la carta de la doble cara. Sin descansos pasamos entonces rápidamente al plano local de nuestro mercado argentino que tuvimos. A comparación del mercado americano una semana bastante tranquila con algunos activos alcistas, otros bajistas pero sin una gran volatilidad como tuvimos semanas anteriores. El índice Merval en su versión en dólares nos deja una semana con una vela alcista de un 4% en dólares para la semana cerrando en los 440 dólares aproximadamente. Nuevamente nos encontramos en la zona de conflicto determinada por la gran resistencia que es el rango más o menos de los 420 a los 480 dólares. Ahora le agregamos la resistencia que ofrece la línea de tendencia alcista planteada que también la encontramos en esta zona. El interrogante se hace presente para ver si esta vez el precio realiza o no la posible ruptura de estas resistencias. Por eso entonces le vamos a asignar la carta de el interrogante. Y hablando sobre precios que no se movieron mucho tenemos al dólar contado con liquidación por segunda semana consecutiva. El precio cierra en la zona de los 285 pesos lo que nos deja una pequeña estabilidad en la cotización de la divisa. Lo importante a destacar es como el 38.2 de Fibonacci auspicia de soporte de alta relevancia en estos momentos. Por todo esto es que le asignamos por el momento la carta de el descanso. Y un activo que nos muestra similitudes con lo que venimos diciendo son las acciones del Banco Galicia en su versión en ADR. Luego que el precio tocara los mínimos de los 5,80 dólares y rebotara con gran fuerza. Hoy vemos en su compresión semanal también dos semanas de consolidación del precio en la zona de los 8 dólares. Dato que debemos tener en cuenta en este papel es como todavía no llegó a la zona de la línea de tendencia interna alcista quebrada en junio de este año. Siendo importante como seguimiento de la tendencia este punto, entonces esta semana le vamos a asignar la carta de el descanso. Y aprovechamos y recordamos como esta semana se cumplieron 3 años de la gran caída de la bolsa argentina. Siendo una de las caídas más grandes de las caídas históricas de las bolsas del mundo. Estas acciones, las acciones del Banco Galicia cayeron un 60% en un día en dólares. Y luego de ese día vemos como el precio cayó incluso un nuevo 55% hasta donde nos encontramos hoy. Y ahora si pasamos a las acciones en pesos. Una acción que les quería mostrar bastante técnica a sus movimientos son las acciones de Milgor. El tíker MIRG en pesos que cerró la semana con un alza de un 9% en pesos en la zona de los 4.350 pesos por acción. Vemos como el precio luego de su rebote en la media y quiebres posteriores correspondientes, el precio se impulsó al alza. Los heliotistas en esta instancia podrían plantear en este caso que podrían estar en una onda 5 en desarrollo. La carta asignada es la carta entonces de muy buena compresión semanal. Y haciéndole marca personal a las acciones de Mercado Libre que también podría ser un aclamado por el público. Nueva Semana Verde para este papel cerrando en la zona de los 1.080 dólares. Con un 70% de rendimientos positivos desde los pisos que venimos viendo hace 5 semanas atrás. Con el precio esta semana cerrando por encima de la media móvil de 50 semanal. En esta instancia podemos ver como semana a semana hace quiebres de resistencias importantes. Y por consiguiente las sostiene. Así que vamos a seguirla como siempre. Y la carta asignada es la carta del paso a paso. No se me duerman, no se me duerman. Seguimos ahora sí con los commodities. Tratamos de ir lo más rápido posible y lo más compacto posible. Así pueden tener este resumen como todos los domingos aquí en compresión semanal. Así que ahora sí pasamos a los commodities. Los activos de este rubro se han contagiado del sentimiento de los demás mercados. Y podemos ver velas semanales positivas en la mayoría de los commodities. Comenzamos con el análisis pero esta vez le vamos a traer solo dos activos. Obviamente el oro que lo hablamos semana a semana. Cuarta semana consecutiva al alza del oro. En el episodio 59 comentábamos los factores positivos que veíamos del activo en la base del canal. Luego de casi un mes ahora podemos ver que el precio se aproxima al techo del canal correctivo. O sea el subcanal y zona de resistencia más o menos entre los 1800 y los 1900. Es por esto que le vamos a asignar la carta por el momento. La carta del subpenso. Y otro activo que quería mostrarles en este episodio es el ETF del litio. Del tíker LITLIT. Esta semana ha subido más de un 5%. Además podemos destacar que el precio quiebra al alza la zona de resistencia de los 79 dólares. Será un activo a seguir las próximas semanas. En especial el comportamiento del precio en el techo del posible canal planteado de corto plazo. Es por esto que le asigno la carta de En la Mira. Y en las divisas de Latinoamérica podemos apreciar que la mayoría de los países su moneda se ha fortalecido respecto al dólar. Así que en este caso vamos a tomar dos activos. Por un lado el caso del peso colombiano que semanas atrás hablábamos de su debilidad en la composición de su vela. Y actualmente podemos ver como el precio descomprime fuertemente llegando a una zona de soporte siendo previamente zona obviamente de resistencia. Los alcistas esperan que el precio pueda sostenerse en el área de soporte para empezar a mirarlo con otros ojos. Pero por el momento la carta que voy a asignar es la carta de El Respiro. Movimiento bajista también podemos ver en El Real donde el precio corrige por tercera semana consecutiva. Actualmente el precio se está apoyando en zona de soporte y acercándose nuevamente a la media móvil de 200 semanas. Es por esto que le asigno la carta de El Suspenso. Y cerramos la semana. Amarillo conflicto y hasta acá fue con presión semanal. Recuerden darle me gusta al video por favor denle me gusta al video y suscribirse al canal. Esta semana le dimos semana de vacaciones a Pica Wally. Bien merecidas las tenía. Así que también bueno nada los voy a esperar también en Twitter e Instagram para seguir en el mercado en el día a día. Espero que les haya gustado este episodio y si no les gustó no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos. Buenos trades.